Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Héctor Soberón dijo nunca pertenecerá a la lista de famosos que se ven envueltos en un videoescándalo, pues aseguró no tener fotos comprometedoras. Mi intimidad es mi intimidad y no tengo por qué tomarme una foto, ni hacerme un video, ni nada por el estilo. O sea, yo no tengo miedo de si pierdo el teléfono, no van a encontrar nada fuera de lo común, que son fotos de la producción con los amigos y de mi familia. No hay más, no hay más. Y es que al parecer ya está curado de espanto, luego de que hace unos años se viene involucrado en un escándalo similar con su ex esposa Michelle Viet. Es una línea muy delgada de la cual yo no puedo comentar nada, y menos de lo que me pasó, de lo que me inventaron. Entonces yo creo que ahí es cada quien, cada quien maneja su vida como lo debe de manejar. Y menos, y menos siendo imagen pública, no puedes hacer eso, no puedes. Pues ustedes saben. Y fue así como Héctor revivió algunos ayeres, al haber estado en el ojo del huracán, y del cual asegura, le costó mucho trabajo recuperar parte de su carrera profesional. Después de eso, del escándalo famoso, fueron, híjoles, casi 10 años, 12 años. Ya 10 años de estar sacrificando imagen, trabajo, todo. Yo hoy por hoy, yo se los vuelvo a decir, nunca tuve nada que ver en eso, y no pienso hablar mal de nadie porque no es mi estilo, ni quiero hablar mal de nadie, al contrario, siempre he dicho que Dios la bendiga, pero que a mí nunca me desproteja. Entonces, este, los dos sufrimos, los dos sufrimos cada quien en diferentes magnitudes. A mí me fue peor por ser hombre, pero bueno, al final del día, ahí estamos. Se informó Olga, la chiquichavarría. Me gustaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.